Vamos con el signo de acuario. Es su manera de ser, su atractivo. Algunos acuarianos los aman con veneración y a otros los detestan con entusiasmo. Y sin embargo, nadie se queda indiferente frente al acuariano. Puede ser que a ti no te guste la manera de ser de acuario, pero lo que no puedes decir es que los acuarianos no tienen personalidad. Tienen personalidad. Y generan amores que la gente los ama y los adora y lo mismo reacciones fuertes. Pero cuando esas reacciones son fuertes, en especial y particular con el signo de acuario, es porque no has pasado desapercibido. Es su personalidad lo que los antecede, lo que hace que la gente hable de ellos, bien o mal, pero habla. Por tanto, querido acuario, con el mundo a tus pies, basados en tu personalidad, solo te falta aceptarte a ti mismo. Tú eres como Dios te hizo y el mundo estará a tus pies, querido acuario, si tú empiezas a aceptar que así eres tú. Le guste a quien le guste y no le guste a quien le vaya muy bien. No necesitas de la aprobación de los demás porque el mundo estará a tus pies si acuario hace las paces con su exuberante personalidad. No necesitas de la aprobación de los demás.